Hola, mi nombre es Isidora. Estoy hoy junto a Blaze y Crusher. Vamos a ver qué es lo que harán el día de hoy. Hola amigos, ¿qué harán el día de hoy? Hola Isidora, hoy día vamos a hacer una carrera. Y yo voy a ganar. Tú no vas a ganar porque yo seré el ganador. Muy bien, yo les daré un empujón y entonces veremos quién es el ganador. ¿Están listos? Muy bien, yo estoy listo. A la una, a las dos y a las tres. ¿Listo Blaze? ¡Ya! ¿Qué es esto? Blaze y Crusher hicieron una carrera y no me invitaron. Ya verán. Vamos a ver si les gustan las rocas en su pista. ¡Ya! ¡Tomen eso, Blaze y Crusher! ¡Oh no! Ten cuidado, Crusher. Ultron tiró todas las piedras en la pista. ¡Oh! ¡Oh no! ¡No me puedo mover! ¡Oh no! ¡Crusher, te atoraste! Isidora, ¿puedes ayudarnos a mover las rocas? Hmm, déjame tratar. ¡Oh! 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 ¡No puedo moverlas! ¡Oh no! ¡Oh no! Parece que Blaze y Crusher necesitan ayuda. Hola, Crusher, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¡Súperman! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Estoy atorado aquí! ¿Me puedes ayudar moviendo estas rocas? ¡Por supuesto que sí! ¡Ah! 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 ¡Ahí tienes! ¡Muchas gracias, Superman! ¡Me encanta ayudar! ¡Nos vemos luego! ¡Eso es genial! ¡Volvamos a las carreras! ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No me puedo mover! ¡Ah! ¡Creo que mi motor no funciona! ¡Oh no! Isidora, ¿qué podemos hacer? Hmm... ¡Ya sé! Llamemos al camión grúa. ¡Hola! ¡Camión grúa! ¡Crasher tiene un problema! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Gracias! ¡La grúa viene en camino! ¡Ah! ¡Fabuloso! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tenemos que llevarte al garage! ¡Voy a retroceder! ¡V folos! ¡Volvamos! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres! Muy bien Crusher, tenemos que asegurarte Ahí tienes Muy bien, ya está todo listo para irnos al garage Muchas gracias por vernos, mi nombre es Isidora No olviden darle me gusta y suscribir Y a ustedes los veré en el garage ¡Adiós! ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Adiós Isidora! ¡Gracias! ¡Ey, esperenme!